acá seguimos de vuelta este porque la verdad que con el tema de la ruta tengo bastante letra pero me vengo acordando he andado mucho en ruta y me vengo acordando de muchas cosas la cual les voy pasando pique citos para que tengan una idea anote los animales que se me han cruzado en la ruta aunque usted no lo crea si bueno perro gato zorro liebre nutria lagarto ganado es muy común caballo también chancho tengo la anécdota de una chancha en la ruta 11 carpincho oveja y andú sí señor niando frena igual este esquiva no le da no le da el tiempo a no le das no no el pegan revoletea las plumas y pega dos zancadas ya quedó afuera de la ruta si es de día si es de noche de noche se echa yandú este bueno después este si vas a alta velocidad tenés que tener cuidado tenés que ir con la ventana cerrada por los pájaros porque a veces los pájaros se suicidan contra el parabrisas te habrá pasado alguna vez no es que vuelo otro pelle de repente van cruzando y en vez de volar hacia adelante vuelan hacia vos y se revientan contra el parabrisas este y los cuervos cuervos sobre la ruta 7 cuando vos vas por allá por la zona de cerro chato de valle y valle nico nico valle en aquella zona está lleno de de cuervos sobre la ruta 7 este entonces vos vas en la ruta y están de repente en el medio de la ruta comiendo alguna carroña de algún bicho muerto en la ruta y y vos venís y parece que no pero ellos despliegan las alas y es algo hermoso no me dan tiempo ni siquiera agarrar el celular para mostrar cuando hacen eso es algo divino como vos este los ves que ellos abren las alas pegaron un par de es divino como levantan 20 30 metros así en nada es impresionante es divino verlos como hacen eso este pero bueno les contaba del tema de las de los zorros el zorro porque el zorro cuando cruza la carretera o sea no la cruza o sea corre en diagonal va hacia donde alumbra o sea no va en contra del auto sino a favor del auto sabes por qué es eso porque el zorro cuando mucha gente ha salido de cacería y el zorro en el campo está acostumbrado a que cuando lo alumbran empiezan a los tiros con él entonces ya tienen instinto de correr al favor de la luz entonces es muy difícil que cruce la carretera como la cruzan los perros el zorro se va por adelante y y o sea frena porque lo terminas atropellando te rompe todo el zorro como un perro son animales duros rompes radiador rompes todo este y y bueno o sea siempre frena siempre frena agarra el volante firme y clava y clava los frenos este acordate de que de noche la noche encierra muchos peligros no solamente los animales sueltos las cosas que se caen de los camiones ese es otro tema que voy a hacer otro vídeo también nombrándote todas las cosas que he visto de noche y de día y se caen cosas de los camiones por eso otra cosa que te recomiendo no te quedes atrás de un camión porque a veces no solamente se le caen las cosas se le pueden salir las ruedas como le pasó a uno en la ruta 5 hace poquito ahí en la perimetral en los accesos montevideo por ahí fue o a veces se desbandan las cubiertas se desbanda el recauchutaje que tienen este entonces no no es bueno que te quedes comiendo rueda atrás de un camión para nada encierra más peligro de lo que vos te podrás imaginar y me pongo a contar cuenta la verdad suscribite y hacerme la pregunta que quieras con respecto a la ruta que estoy seguro que te la puedo contestar bendiciones entonces yo